Sinfónico, sinfónico, con Jan Paul, 3G for life. Hey mami, por eso te acusas, no me pierdas, no sé si te fijas, cuando ya no te voy a ir, no sin nada, la pandemia te cruza, y la cama ya no me dura, es un monarito con su cura, y de lunes a sábado, ella me pide que la busque, pa' que tu rol le deframa, y dale me llama. Quiere que le haya una prendida, y cuando yo la pido sola se disfruta la vería, no te encendía, yo ni coñeco más, no sé si envenenar. Bonito recuerdo de tu corazón, solo disfruta el momento, y hagamos el amor, y hagamos lo que sea, lo que te dé la gana, hoy vamos a romper la cama, mamá, y no te vuelves con Patti White, y tu vientre me conoces, tú sabes la que hay, Real G for Life baby, ese es el tema, y no vuelves con Candela, porque la cantera quema, lo que vas a hacer, tú te quedes sola, decidete que están pasando las horas, atrévete, sé que te descontrolas, vamos a fuego, porque llenes de ganadoras, deja la percema, o la tienes y van, quiero quemarme tu piel, nunca quiero parar. Hey mami, tú eres otra cosa, ella es muy penosa, son mis tijas, cuando yo no te comía, cocina, la mente me destroza, y la calma ya a mí no me dura, es como un gatito con su cura, y de lunes a sábado, ella me pide que la busque, pa' que tu no le desclama, y tarde me llama. Tiene quien es una prendida, y cuando yo la pido sola se disfruta la vería, la verdad es que la viquería va, si no la puse a fumar, no me voy a ir bailando en el salón, me fui a acompañar allí con ella, después de un par de botellas, la subí pa'l cielo pa' que visitara las estrellas, ahora en su cuerpo hay una huella, y nunca va a olvidarse de aquel día de la playa. Más que me dice que tú, que nadie lo sepa, que el deseo no se atrapa, y por las nubes se trepa, esa tinta es mi cuerpo, hay pura que la tremo, y pura con el tuyo se va a salir, así que no me tema mami, no me tema, no, 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 es que tú eres mi maldita, mi maldita, my love. Ay, mami, tú eres otra cosa, y no hay penosa, son mis tías, cuando yo no tengo mía, no, si nada en la mente me destroza, y la calma ya a mí no me dura, es como un adicto con su cura, y de lunes a sábado, cuando ella me pide que la busque, pa' que tu rol le deflamas, y tarde me llama, y eres quien eres una prendida, y cuando yo la pido suena, se disfruta la vería, toca encendía baja, llorico y llenco más, cosas envenenadas, envenenadas muy, muy fuertes, Real D for Life, tú sabes lo que es el brillo en el record, tú sabes L, es otra cosa distinta, este es el mistake, de Real D for Life, sinfónico, sinfónico, un jamón, be honest, 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 es que se disfruta la vería, lo que sentía baja, yo rico y llenco más, no se sentía baja, que no hay penosa, yo envenenadas, yo envenenadas, yo envenenadas, yo envenenadas, yo envenenadas, Real D for Life, Sinfónico, Sinfónico, con Jan Paul, Free D for Life, Real D for Life, Real D for Life, conmeme no ser suño, conmeme no morir, yo no singla, conmeme no morir,